Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Fue dos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida, pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar Música Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Música Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Música Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Música Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Música Es tu corazón una casa de puertas abiertas Música Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Música Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Música Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Música Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Música Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Música Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Música Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Música No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Música No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No importa el lugar No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Si nada hemos venido Si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás Si vienes o si vas Si vienes o si vas Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más